Inquilinos de un complejo del sur de San Diego están reclamando que la gerencia simplemente no está atendiendo las necesidades de quienes ahí viven en esas unidades, al grado que está empezando a afectar ya su estado de salud. Sadama Guayo investigó, habló con estas personas y nos cuenta sobre su situación. Ya van tres managers y no quieren hacer nada. Dicen, oh, ok, ahorita vamos. Y nunca llegan a hacer nada. Daniel ya tiene dos años viviendo en el complejo San Isidro Studios, ubicado en Willow Road, al sur de San Diego. Dice que desde que comenzó a vivir ahí, la gerencia hace caso omiso a sus peticiones de reparaciones que su unidad y la de muchos otros vecinos necesitan. No quieren hacer nada, nomás quieren agarrar renta y agarrar renta y no hacer nada. La principal queja es el moho generado por la humedad, pisos levantados, fractura de tuberías o descompostura del aire acondicionado, que deja tirando agua dentro de la unidad y por consecuencia generando más moho. Nos tratan como no somos personas, que somos como animales y no es justo eso. Porque si somos personas, tenemos que trabajar, tenemos que vivir y vivir con cucarachas y termitas y todo eso no es justo. Es el caso de otra vecina que prefirió no aparecer en cámara. Cada dos días limpia cada rincón de su casa, pero al día siguiente vuelve a encontrar una infestación de cucarachas en cajones, detrás de muebles, paredes y techos. Vuelve a limpiar y vuelven a aparecer. Como esta inquilina, muchos tienen miedo de que la respuesta de la gerencia sea un desalojo. No están felices, hay unos que tienen miedo, hay unos que están enojados, hay muchos que tienen hijos. Univisión San Diego se comunicó con la empresa propietaria de estos estudios, quienes señalaron que sí han hecho y están haciendo las debidas reparaciones cuando son solicitadas. Pero por lo menos Daniel señala que este no es el caso. Tenemos que llenar un papel y es todo. Ya llené un papel hace dos semanas y nada. Hasta ahora las reparaciones no llegan. Para Daniel se vuelve una situación más triste y sobre todo insegura, pues tiene que afrontar vivir en tales condiciones con un diagnóstico de cáncer y cuya salud empeora al vivir en estas situaciones insalubres. Es como estoy viviendo en la calle, la verdad. Y ellos no hacen nada. Y siempre dicen que van a hacer algo, pero nada, ya van, creo, 18 meses y nada. Para Noticias Univisión San Diego, Sadam Aguayo. Y en pantalla precisamente tenemos a su disposición este teléfono donde usted puede llamar para hacer sus reclamos, 858-505-6903. También tenemos ahí la página web de las autoridades de salubridad del Condado de San Diego para que haga uso de ellas. La página web de las autoridades de salubridad del Condado de San Diego